Venga, lo vemos, vamos a darle a play. Me dicen que el Calderón está muy complicado. Mes de octubre, ¿cuáles serían los partidos? El día 15 tenemos Betis-Real Madrid. Continuamos. Este se lo perdería. También el Real Madrid-Legia de Varsovia, el día 18. Tercer partido, Real Madrid-Atletic Club de Bilbao. Ya van tres. Y en octubre este sería el cuarto, Deportivo a la vez, Real Madrid. Estos serían los cuatro partidos que fijo se pierde en octubre. Noviembre. El primero. Legia-Real Madrid. Se lo pierde seguro también. También se lo pierde fijo. ¿Qué más? Real Madrid-Legares. Continuamos. Atlético de Madrid-Real Madrid. No sabemos si será todavía el 19 o el 20, porque la fecha todavía no está. Este sería el objetivo que tiene en mente Sergio Ramos. ¿Qué sería? ¿Un mes que estamos aquí? Cuarenta días. Un mes y diez días. Desde la lesión, cuarenta días. Lo veo muy justo. Sería muy, pero muy justo para que Ramos ya... Justísimo. Justísimo. Que el objetivo sería aquí, ¿correcto? Ya están tardando ya titulares de venga Sergio, objetivo derbi. Vamos a ver ya... Va a hacer ahí el héroe Sergio Ramos. Vamos a verle entrenar a tope, sudar, jugar... A lo mejor se filtra que fue ahí filtrado y todo. En la piscina, en la piscina, en la piscina... Gracias por el rap. Kib, gracias. Queda entretenido. Como con Messi no lo hacen... Yo apuesto a que si hay posibilidad... Este es el partido, el objetivo es este. Este es el objetivo, pero... Álvaro quiere que va a jugar. Y si ya estamos, pues ya lo estamos preparando. El peor de los casos... Este partido lo juega, parece que apostamos todos, ¿eh? Vale. Y si esto avanzara, Josep, poniéndonos en el peor de los casos en esas 5 o 6 semanas que ahora mismo, te transmiten también, ¿no? La gente que tiene alrededor, en el peor de los casos, se perdería también el Sporting de Portugal contra el Real Madrid el día 22 y podría volver en este partido el siguiente, el que continúa, que sería Real Madrid-Sporting de Gijón. Real Madrid jugaría el sábado y el Sporting el domingo, ¿correcto? No, es que puede ser el 26 o el 27 porque la Liga todavía no ha puesto una fecha determinada. Correcto, bien visto. Serían las fechas, pero... Entonces colocamos ahí en medio para ver, porque puede tocar una hora.